Ay, me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas, de esas cosas, que tú no me crees, te perdones si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes creer, pero tú te ves esa fe de que yo la paso, y sin embargo, vivo enamorado de ti. Pero no lo crees, ay, como ves que ya me estoy poniendo viejo, como ves que ya me estoy poniendo viejo, quieres irte, tú verás la vez, no olvides que seré el viejo más sabroso de los pocos que fue la vez, ahora dicen que se encuentra arrepentida, ahora dicen que se encuentra arrepentida, y te maldices, haberme conocido, Se olvida de que mis mejores días se los de ella, con todo mi cariño, y un amor, bastante sensitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor, que se le da a mujeres como tú, y ahora no lo quieren. ¡Ay, mis hijos, Dios, Dios no guarde que asingue! Ay, vallenato canta, vallenato llora Por ejemplo, ahora, dale a tus amigos Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben que mis canciones A veces lloran cuando las canto Se canonizan el vallenato Al mundo les sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Ay, vallenato canta, vallenato llorando Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Y oiga mi consejo Pues la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abra la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Ya cuento que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Ay, hombre Y el cóndor herido Al fin no se fue La virgen del Carmen Lo hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal Mis hijos, mi mamá Con mis hermanos Y la cóndor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te vas La cóndor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te vas La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso es que hay problemas en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Que si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor